¿Cómo se analiza la elección de las elecciones legislativas? Más o menos a la Unión Cívica Radical. ¿Le gustan las propuestas, los candidatos? Sí, me gusta. Mario Negri me encanta. ¿Piensa que le va a ir bien a Mario Negri? Sí, sí. Tengo mucha fe con Mario Negri. Bueno, ¿y piensa ir a votar o se tiene miedo por el virus? No, pienso ir a votar, gracias a Dios. Tengo mis vacunas. ¿Cómo te va? Buen día, ¿todo bien? Buenas tardes, buenos días. ¿Cómo le va? Bien, bueno, se vienen las elecciones PASO el 12 de septiembre. En cuanto a la juventud, ¿cómo lo vivís? ¿Qué opinión tenés sobre candidatos, propuestas o se ve más sobre la fecha? Y yo opino que más sobre la fecha. Había que ver qué es lo que ponen cada uno, ¿no? Porque prometen millones de cosas o prometen de todo, pero son todos iguales. ¿Cómo ves a la juventud, al menos tus amigos, tus compañeros de la política? ¿Qué opinas sobre eso? También, la mayoría con lo que estuve compartiendo hace unos días con ellos, también lo mismo. En la ciudad de Córdoba, se ven las elecciones, ¿ya hay un candidato definido, propuestas o más sobre la fecha? ¿Cómo lo ves? No, no tengo definido todavía, pero ponerle la firma que voy a votar al menos peor. ¿Se tiene miedo el virus para ir a votar o usted piensa ir a votar? No, no tengo miedo, yo estoy exenta, pero voy a ir a votar, porque es el deber de los ciudadanos, el ir a votar. Hay que cumplir, hay que cumplir. Son importantes estas elecciones, ¿no? Para mí son muy importantes, muy importantes, porque si no, las cámaras van a ser mayoría de este gobierno que es de lo peor. Bueno, estamos con un vecino de Córdoba aquí en el centro, ¿cómo le va? Buen día, ¿todo bien? Hola, hola, ¿cómo está? Bien, bien. Bueno, el 12 de octubre son las primeras elecciones, paso, en Córdoba, el Córdoba está entusiasmado, hay propuestas buenas, o se analiza más llegando a la fecha, ¿cómo lo ves? Bueno, nosotros los pobres, ahora para las elecciones, antes de las elecciones, lo dan comida, se acuerdan del que está durmiendo en la calle, limpian las plazas, te dan un poco de ropa, un poco de zapatillas, ¿me entiende? ¿Y cómo se siente usted? Porque imagino que me va a decir que después de esto se frena eso. ¿Cómo se siente? ¿Usado? ¿Qué piensa sobre eso? Y justamente lo sentimos basuriados, pisoteados, ¿me entiende? No estamos en un nivel para decir, lo tenemos que agarrar porque si no, no comemos, ¿me entiende? No, amigo, yo no voy a votar, ahí hay un montón de gente que si votan, votan. ¿Y esa como usted? Claro, ahí hay un montón de gente que si votan, votan porque un poco lo obligan por un poco comida o una ropa, ¿me entiende? Pero no, no, está todo mal acá, está todo mal. No, 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 está todo mal acá. No, 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 está todo mal acá. Dale, dale a hablar.